El dueño del palén que dice más a manos, márclele como Mario Música 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 Soy el dueño del palén que cuatro letras van al vente Soy del mero Michoacán donde la tierra caliente Soy el señor de los gallos, el del cártel caliciense Música Música Tengo gallos de pelea, que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos, por el recuerno de chivo Por cincuenta de antiaéreos, y monstruos pa' los caminos Música Música Brazos armados que tengo, los silencio y los guerreros A los amos del terror, los delta y del cardinero A mil del ochenta y cinco, a las órdenes de rey Música Música Merino fiel compañero, ya que salgan del entierro Los estamos esperando, dos aquí siguen tomando Y también a mi princesa, y a los que hiciera a mi lado Música Música Véngase compadre Tony, son cosas que hace la vida Ya estamos en este ruedo, hay ganadas y perdidas Aunque soy hombre de guerra, quiero mucho a mi familia Música Música De los noites da un saludo, para todos mis muchachos Y tenganlo bien presente, que son gente de las cuatro Detrás que tiene el cartel, que es el señor de los gallos Música 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 Música